Usen protector solar. Si pudiera ofrecerles sólo un consejo para el futuro, sería éste. Usen protector solar. Los científicos han comprobado sus beneficios a largo plazo, mientras que los consejos que les voy a dar no tienen ninguna base fiable y se basan únicamente en mi propia experiencia. He aquí mis consejos. Disfruta de la fuerza y belleza de la juventud. No me hagas caso. Nunca entenderás la fuerza y belleza de tu juventud hasta que no se haya marchitado. Pero créeme, dentro de 20 años, cuando en fotos te veas a ti mismo, comprenderás de una forma que no puedes comprender ahora. Cuántas posibilidades tenías ante ti y lo guapo que eras en realidad. No estás tan gordo como imaginas. No te preocupes por el futuro. O preocúpate, sabiendo que preocuparse es tan efectivo como tratar de resolver una ecuación de álgebra masticando chicle. Lo que sí es cierto es que los problemas que realmente tienen importancia en la vida son aquellos que nunca pasaron por tu mente, de esos que te sorprenden a las 4 de la tarde de un martes cualquiera. Todos los días haz algo a lo que temas. Canta. No juegues con los sentimientos de los demás. No toleres que la gente juegue con los tuyos. Relájate. No pierdas el tiempo sintiendo celos. A veces nos toca ir atrás y a veces nos toca ir al frente. La competencia es larga y al final solo compites contra ti mismo. Recuerda los elogios que recibas. Olvida los insultos. Pero si consigues hacerlo, dime cómo hacerlo. Guarda tus cartas de amor. Tira las cartas del banco. Estírate. No te sientas culpable si no sabes muy bien qué quieres de la vida. Las personas más interesantes que he conocido no sabían qué hacer con su vida cuando tenían 18 años. Es más, algunas de las personas que conozco tampoco lo sabían a los 40. Toma mucho calcio. Cuida tus rodillas. Quizás sentirás la falta que te hacen cuando te fallen. Quizá te cases. Quizá no. Quizá tengas hijos. Quizá no. Quizá te divorcies a los 40. Quizá no. Quizá bailes el vals en tu 75 aniversario de bodas. Hagas lo que hagas. No te enorgullezcas ni te critiques demasiado. Optarás por una cosa u otra como todos los demás. Disfruta de tu cuerpo. Aprovechalo de todas las formas que puedas. No tengas miedo ni te preocupes por lo que piensen los demás. Porque es el mejor instrumento que jamás tendrás. Baila, aunque tengas que hacerlo en el salón de tu casa. Lee las instrucciones, aunque no las sigas. No leas revistas de belleza, pues para lo único que sirven es para hacerte sentir feo. Aprende a entender a tus padres. Será tarde cuando ellos ya no estén. Llévate bien con tus hermanos. Son el mejor vínculo con tu pasado. Y probablemente serán los que te acompañen en el futuro. Entiende que los amigos vienen y se van. Pero hay un puñado de ellos que debes conservar con mucho cariño. Esfuérzate por no desvincularte de algunos lugares y costumbres. Porque cuando pase el tiempo, más los necesitarás. Vive en una ciudad alguna vez, pero múdate antes de que te endurezcas. Vive en un pueblo alguna vez, pero múdate antes de que te ablandes. Viaja. Acepta algunas verdades ineludibles. Los precios siempre subirán. Los políticos siempre mentirán. Y tú también envejecerás. Y cuando seas viejo, añorarás los tiempos sin que eras joven. Los precios eran razonables. Los políticos eran honestos. Y los niños respetaban a los mayores. Respeta a los mayores. No esperes que nadie te mantenga, pues tal vez recibas una herencia. O tal vez te cases con alguien rico. Pero nunca sabrás cuánto durará. No te hagas demasiadas cosas en el pelo. Porque cuando tengas 40 años, parecerá el de alguien de 85. Sé cauto con los consejos que recibes. Y ten paciencia con quienes te los dan. Los consejos son una forma de nostalgia. Dar consejos es una forma de sacar el pasado del bote de la basura. Limpiarlo, ocultar las partes feas y reciclarlo. Dándole más valor del que tiene. Pero, hazme caso en lo del protector solar. Ya muchachos, vamos a empezar ya. Ahora, vamos. Música Música El sol está enojado porque no llega a la luna. La luna se ha tardado, pues se fue a bailar la cumbia. Cumbia con la luna y cumbia con el sol. Cumbia con la reina de mi corazón. Ahí viene mi mulata levantando el vacilón y quebrando la cintura cuando pasa el malecón. Cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia con la cumbia. Cumbia con la reina de mi corazón. Cumbia con la luna y cumbia con la luna y cumbia con el sol. Cumbia con la luna y 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 cumbia con la reina de mi corazón. Música 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 Música